¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Y hoy, hoy, hoy vamos a continuar después del nivel de Slippery Climb Que tiene su complicación, tiene su complicación, no nos vamos a engañar Pues vamos a ir a Lights Out, he conseguido vidas, tengo 30, 30 exactamente, ni uno menos Y nada, vamos a ver si este nivel pues no es tan complicado Rompe todas las cajas sin morir para obtener una gema especial Vale, otro nivel con gema especial Parece que ya todos estos niveles tienen gema especial ¡Hombre, Lights Out! Claro, va a ser un mapa, bueno, un nivel oscuro ¡Hostias! Akuaku en linternas, lo llaman Madre mía, hay velas por aquí, vale De momento no parece que haya enemigos ni nada complicado por aquí, ¿no? Otra vez Akuaku, pues vale Vale, eso tiene toda la pinta de que se cae, ¿verdad? Vamos a pasarlo rápido por si acaso Pero vaya, tiene toda la pinta de que eso se cae Checkpoint, otra vez Akuaku ¡Uf! Casi me caigo ahí Vale, bien Vale ¡Ojo! A ver que se acerque ahora otra vez Vale, bien No se ve una mierda Vale, tenemos una vida y tenemos otra vez a Akuaku Vale, Akuaku que... Que no se suma, digamos, solo sirve como linterna en este nivel Vale, 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 vale A ver, tranquilidad Cuando nos estemos acercando Saltamos, vale Bien ¡Wow! Casi me caigo ahí, ¿eh? Casi me caigo ahí Eh... ¿Qué son estos, tío? ¿Ratones? ¿Qué ratones? ¡No! Tío, creo que me lo podía pasar... No, tío Y ahora el checkpoint estaba... El checkpoint estaba... Muy lejos Muy lejos por no decir que esto va a tomar por culo Eh... He pasado Me he pasado en ese salto, tío He pasado por un poco Creo que me podía pasar este nivel sin caerme, ¿eh? Es decir, sin perder ni una vida Ahora he saltado antes de tiempo, tío No quiero entrar en un bucle de pillamiento En un bucle... En un bucle de muertes, así que Vamos a intentar pasar esto bien Vale Me quiero con cuidado Con calma A ver, en principio Puedo llegar a donde he llegado antes No debería ser un problema llegar a donde he llegado antes A ver Vamos allá Vale ¿Y ahora qué? Vale, voy a volver atrás Menos mal que he vuelto atrás Porque es que si no... Me da bien que no llegaba ¿Vale? Bien Y ahora Saltamos aquí Saltamos aquí Y llegamos aquí otra vez Vale, aquí están los ratones otra vez Vamos a esperar con calma Hay que pasar los ratones Venga, nos pasamos nosotros ahora Y venga ¿Vale? Ahora sí he saltado bien Antes he saltado demasiado Y venga, vamos Vale, checkpoint No es un nivel difícil No es un nivel difícil Para nada Para nada es difícil Lo que pasa es que antes Pues no me lo esperaba Vale, a ver No he saltado No he saltado por seguridad ¿Vale? Debería haber saltado Era un salto fácil este Vale Vale, fuera Porque estamos en una zona de luz Y Aku Aku no ilumina, tío No lo entiendo Supone que está para iluminar Y no ilumina Es un poco increíble esto Vale, podemos pasar por aquí fácil Vale, por aquí pasa esto Pasa este Aquí tenemos otra vez a Aku Aku Eso que se me ha escapado Vale, saltamos ahora Bien Vale, a ver ¡Ojo, ojo! Vale No veo una mierda No veo una mierda Eh, me caigo aquí, tío No sé, no veo una mierda Vale Eh, Aku Aku, por favor Te necesito, crack Vale No sé ni cómo he pasado Me la he marcado ahí, eh Me la he marcado ahí al final, tío ¿Olvidaste tres cajas? He olvidado tres cajas A ver, había una plataforma de esas invisibles Bueno, transparentes, digamos Mmm Había algo oculto, supongo En el nivel No sé dónde O había que conseguir una gema de esas especiales Para que se activase El oculto Es que no Las cosas esas, tío Todavía no sé cómo van, eh Puede sonar increíble Pero aún no sé cómo van Eh Jaws of Darkness Jaws o Jaws of Darkness Vamos a ir a esa escultura, ¿no? A esa, no sé A esas ruinas O no sé qué será eso Tiene toda la pinta Pero hay una llave Hay una llave Consigue la gema azul en otro lugar Para bloquear una nueva ruta ¿Veis? Eso es lo que pasa en la mayoría de los niveles, tío En la gran mayoría de los niveles Hay una ruta Por la que no se puede ir Y para que hay que conseguir una gema Que aún no sé dónde Dónde se consigue esa gema No lo sé, ya veremos Eh ¡Hostias! ¿Dónde vas? Vale, a ver Cuidado con eso A ver A ver, a ver Que no se caiga Hola, buenas ¿Qué tal? No me molan las arañas Ni las serpientes estas, eh Uf He saltado justo, eh Bastante justo, la verdad ¿Vale? Perfecto Perfecto Eh, checkpoint Pues molaría, molaría un checkpoint aquí, eh También lo digo A ver, vamos a pasar por aquí Esperamos otra vez Pasamos El fuego que se quita Saltamos por acá Una vida Eh, ¿y las vidas? Eh, ¿y las vidas, digo? ¿Y los checkpoints? ¿Dónde están? ¿Dónde se ocultan? A ver, vamos a esperar aquí Hostias, esto me recuerda mucho A uno de los niveles que jugamos, eh Hostias He bajado Pensaba que me había parado Joder, es que otra vez desde el principio Este no será uno de los niveles sin checkpoint Si no, porque No me molan No me molan esos niveles que trae un checkpoint solo No me molan nada Muere Vale, a ver Eh, saltamos aquí El fuego que se va a quitar Se va a quitar Sí, se va a quitar Vale Saltamos aquí Saltamos al medio Saltamos a este De este a este Y llegamos otra vez al mismo sitio de antes Eh... Vuelvo a repetir No quiero un nivel sin checkpoints, eh No quiero un nivel sin checkpoints Por favor Vale, esperamos Saltamos aquí Saltamos a este Llegamos aquí Y aquí ya no me dan una vida Pero me dan fruta Vale Vale, esperamos a que pasen estos Pasamos aquí Pasamos aquí Pasamos aquí Y venga, vamos Vale, bien Después de esto Pega un checkpoint, eh Después de esto Pega un checkpoint, eh Pega mucho un checkpoint Me huele muy mal esto, eh Me huele muy mal esto Pero... Pero fatal Me huele fatal esto Me huele a nivel sin checkpoints Vale Sí, 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 sí Ahí Ahí checkpoints Vale, parecía que no, eh ¡Ojo! Bonificación de córtex Bonificación de córtex No sé si es la primera vez que vemos ¿Hay que saltar encima de la araña? Efectivamente Hay que saltar encima de la araña Y casi me caigo ahí Vale Eh... Vale, tenemos aquí a... Al masupial este No sé quién es Aún no sé quién es Pero supone que es a quien tenemos que salvar, ¿no? Supongo que sí Lo hemos pasado eso bastante bien, eh No sé lo que esperaba Aquí tenemos una nueva ruta Por la que no podemos ir Porque no tenemos ninguna gema azul Y otra vez hay que saltar encima de la araña Vale Y pasamos esto bien Vale, 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 vale Cuidado Esto lo han puesto aquí para joder pero al máximo, eh ¡Hostias! ¡Hostias! Había un checkpoint ahí delante Había un checkpoint ahí delante No pasa nada No pasa nada Eh... Eso de ahí lo han puesto Para joder al máximo, tío Con los murciélagos Pero clarísimo, eh Vale Eh... Vamos para allá Vamos para allá A ver A ver Porque ahora me caeré Cuatro millones de veces Vale, no No me caigo, no me caigo Tú mueres Y yo que salto aquí Me llevo esta caja Y no puedo ir por la ruta azul Porque, eh No tenemos una gema Saltamos encima de la araña Llegamos aquí ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! Es increíble Pero es que me he pasado, tío Me he pasado Me he pasado y me la he pegado con eso Vale Bien Esto ya, más o menos, sí Bien Entonces, es que de hecho Lo complicado en este... En esta parte Ha sido lo de... De lo de las paredes esas Que se cierran Está claro que no puedo hablar Mientras salto No, no puedo No puedo porque pasan estas cosas Vale, a ver Araña Vamos a saltar encima tuya Saltamos aquí ahora Pillamos todo esto Otra vez No sé cuántas van ya Tres, cuatro No sé Y venga No me quiero caer aquí Joder Que os he pasado bastante bien a la primera, tío Y me está costando ahora Vale Ya está Mueres Gracias Pillamos esto Vamos a esperar lanzas estas que salen Y venga Saltamos aquí Uf Casi me pillan Esperamos a que pasen los morciélagos Y pillamos esto enterito Porque Bueno, nos viene bien No vamos a negarlo A ver Pasa una Pasa la otra Y ahora hay que meterse Vale Vale Pillamos esta caja Vale Aquí hay uno Lo pasamos Son dos, tío Son dos otra vez Son dos Pensaba que era uno, eh Pensaba que era uno Había un hueco Y era otro Pues Pues nada Ya sabemos que no es uno Sabemos que son dos Vale No parece difícil, vale No es difícil Lo que pasa es que Hay que estar concentrado Y hay que estar Haciéndolo bien Vale He llegado, tío No me jodas He llegado, tío He llegado, tío O sea, además Me he parado No he seguido avanzando Porque Porque tampoco Quería pasarme No pasa nada No pasa nada ¿Ves que hay algún problema? Pues no Bueno, sí que lo hay Sí que lo hay Y es que me estoy calentando Y si yo me caliento Pues Al final acabamos mal Acabamos mal Si yo me caliento Vale Mueres Gracias Al cuacón me vendría bien, tío Me vendría Me vendría bastante Bastante bien Vale Me he frenado bien ahí Esperamos a los murciélagos Que son muy listos Y venga Vamos a pillar esto enterito Como he dicho antes Siempre Todo lo que pueda coger Bueno va a ser ¿Qué me ha dado? ¿El último murciélago? No, no, no Yo creo que había pasado ya de ahí ¿Eh? Perdona que te diga Pero yo creo que ese último murciélago No me ha dado Perdona que te diga Pero yo creo que ahí Os habéis colado Compañeros Ahí yo creo que el último murciélago Había pasado ya Y podía saltar Pues nada Pues no podía saltar Eh Me gustaría la repetición de eso Quizá lo vea después Quizá no Quizá se me olvide Según las veces que muera En esta parte Lo hubiera repetido uno Vale Vamos allá Vale Pasamos Y ahora que los murciélagos Venga Vas a los murciélagos Ha tenido que ser el último Ha tenido que ser el último Porque es que Las paredes estas no han sido En la vida Imposible Vale Vamos Bien Y ahora aquí otra vez son dos Se pone el segundo Se pone el primero Segundo Primero Y ahora Vale Simplemente había que esperar Tío Había que esperar y ver la secuencia Vale Llegamos al checkpoint Llegamos al checkpoint Cosa que está bien Porque no vamos a tener que repetir Esa parte otra vez Y casi me caigo Por saltar Cuando realmente tampoco hacía Mucha falta saltar Vale Hola Salid Gracias Salid otra vez Vale Saltamos aquí Hola Mueres Se ha roto todo eso Tío ¿Qué ha pasado? Había una TNT seguro Pero vaya Cantadísimo Vale Eh Por ahí Por ahí hay algo Pero por ahí No sé si puedo saltar A lo mejor salen Maldosas ocultas No lo sé No tengo ni idea Pero por ahí había un camino Había fruta Por ahí se podía pasar Vale Saltamos Saltamos Venga Perfecto Sin parar Y llegamos a La unificación Y eso de las cajas ¿Qué pasa? Que es el final del nivel 112 cajas he visto He visto 112 cajas He visto 112 cajas Hostias Wow Lo hemos pasado bien Lo hemos pasado bien Vale Vale Esto igual no tanto Joder Vale Esto ya es más fácil No, no es más fácil Bueno Meno mal que tenía Kuaku Si no Habría muerto Vale Pues pillamos estas dos vidas Y son cuatro vidas Vale Nos viene bastante Bastante bien Bueno realmente Hemos perdido unas pocas vidas Pero tampoco ha sido Nada del otro mundo Estamos ahora mismo con 31 Así que 50 de 112 ¿Dónde está el final del nivel? Normalmente cuando ponen esto Vale Está ya al fondo Vale Son dos Se pone el primero Se pone el segundo Se pone el primero Se pone el segundo Eh Bueno Tengo que pasar Vale Que locura Aquí que son tres Dos Tres Vale Vale Bien Ahí lo tenemos Vale Bien Bien Niveles un poco El primero no era difícil De la luz la verdad No lo hemos podido completar Con todas las cajas Porque había una ruta oculta Creo Y en este Yo creo que había varias rutas ocultas O varios sitios por los que ir No lo sé Pero es que me he dejado Me he dejado muchísimas cajas Tío Y además Hemos visto los caminos de fruta por ahí Yo no sé si se podía ir por ahí No había nada para saltar Pero a lo mejor al saltar Aparecía una plataforma oculta No lo sé No se lo adivino Tampoco me voy a jugar las vidas así Como así En fin Hemos completado el nivel Que era el objetivo Y Vamos a ver Vamos a ver que es lo siguiente Pero vaya En este nivel tío Hay gemas Hay gemas especiales en todos Eso no la cura Incluso en este había una llave Ya lo veremos Pero vaya Aquí estáis viendo que quedan pocos niveles Que hace el Machinery Queda otro ahí En el castillo Otro arriba del todo Y no sé si en el globo Le acabo de dar el cambio de héroe No quería eso Vale queda Sí, queda unos cuantos Queda este en el que estamos ahora Queda otro ahí Otro Dos Tres Y el del globo Que parece ser el final Quedan cuatro o cinco niveles Cinco niveles Más o menos Tres episodios Cuatro Si hay algún nivel muy complicado Que me lleve mucho tiempo Y nada Pues como digo Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!